Estamos con Insano, compadre, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, brother? ¿Cómo es Insano? ¿Por qué Insano? ¿Estás enfermo? Bueno, primeramente quería mandar un saludo a todas las personas que se escuchan. Yo soy parte del grupo distinto. Y bueno, mi saudáneo Insano viene de lo que es... Tal vez pienso que es algo loco, pero es lo contrario, digamos. De lo contrario, del rapero, digamos, normal. Y básicamente eso, digamos. Oye, monstruo, dime, ¿hace cuánto tiempo estás cantando? ¿Hace cuánto tiempo está el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Qué es lo que se llama el grupo? Distinto. ¿Digital está todo bien? Bueno, ya tenemos dos años de receso. Estamos trabajando en un nuevo material y simplemente eso. Y ahora yo estoy tratando de promocionarme en solitario, digamos. Y por eso estamos promocionando. Oye, ¿va a haber una promoción a nivel nacional, con videos, en radio? Contámosle un poco. Sí, te cuento que el año pasado hemos lanzado la canción que vamos a estrenar el video clip. Hemos lanzado el año pasado. El álbum que va a salir va a ser en agosto de este año. Se llama Número 1. Ya. Y la cuestión es que este es el primer video clip de ese álbum. Ojalá lo tengamos pronto y de manera física. Y eso, y de manera nacional, te cuento que voy a presentarme en marzo. Vamos a estar en Port Pando. Ya. Vamos a estar haciendo una promoción bien grande por allá. Bueno, sí. Y tenemos contacto en Cochabamba, tratado de ir a Cochabamba, estamos en algunos medios de comunicación. La cuestión, digamos, del hip hop es que es muy difícil promocionarlo porque es casi under en lo que es Bolivia. Ajá. Bueno, entonces, estamos tratando de introducirnos, digamos, con este sentido, digamos, de hacer buena música y buena. Oye, ahora vamos a ir a ver el video, pero antes quiero que nos cuentes en qué locaciones has grabado, de qué trata el video, de qué producción has usado, todo eso. Y bueno, la postproducción, lo hemos hecho con Wilson Records. Ya. En cámaras estaba un amigo de Chile que se llama Ricardo Siena, es un rapero muy famoso en Chile, es del grupo Lego York. Ya. Estuvo de paso acá en Bolivia y me dio la mano, digamos, y me dijo, grabaremos, se filmó el video, digamos, él nos tendió la mano de esa parte. La postproducción se hizo acá en Bolivia. Ajá. Te cuento que hay una parte en esta canción, o en este video, está colaborado con Robert Chupetebón, es un rapero que empezó, sacó un material en el 2003, ya. La actualmente se encuentra en España y las imágenes, digamos, de parte de él se hicieron en allá. Ah, sí. Sí, nos envió y lo editamos acá. Ahorita él, un saludo para Chupetebón, pues a la distancia. Él no sabe todavía que se está en el video, pero se va a entrar a por ahí, ¿no? Y no, pues, cómo va. Muy bien, ahora sí, Insano, por favor, quiero que a tu estilo presentes tu video, ¿cómo se llama? Y para que la gente lo ande a mirar. Ok, ok, este es en ese Insano, acá en The Real. Escucha esto, este es Goza, piensa, ríe del álbum, Mix Álbum, número uno. Ok. Ok, ok. En ese Insano. Chupetebón. Grab Hip Hop. Lidia. Vamos a jugar. Ok. Goza, piensa, ríe. En el camino hay una luz. Goza, piensa, ríe. Que yo tengo la historia de una luz. Goza, piensa, ríe. Goza, piensa, ríe. Busco un sueño en la historia. Tengo una vida por delante para sobrevivir. Tengo el mensaje, el micrófono y el fin pa' ti. Levántate, levántate. Rapea, rapea, rapea. En el ciclo de la vida busca una oportunidad. Tu sueño es realidad. Lágrimas en el camino. Encontrarás. No llores más. Dile que sí. Que tienes tu destino pa' ti. Así de ir feliz. Así de ir feliz. ¿Cómo olvidar los hechos, pasados, recuerdos, momentos tristes, momentos de ilusión, de sueños? Mañana, pasado, hay dolor, fe, trastorno en la vida, enseñanza, desolación, río, en la orilla de la cama. No quiero abandonar mi marcha. Desnudo en mi soledad sin cama. El suelo de mi historia. Sí, en una lámpara. Goza, piensa, ríe. En el camino hay una luz. Goza, piensa, ríe. Que ya tengo la historia de la luz. Goza, piensa, ríe. Goza, piensa, ríe. Busco un sueño en la historia. Hermano, entano, aquí yo te saludo. Muriendo nuestras rimas como ejemplo que se pudo. Gozándolo de victoria, levantemos ese puño. El chico boliviano se conserva como el chino. Es nuestro alimento, será nuestro desayuno. Los pastos fariseos desaparecen como el humo. Pero el volo retuvo y cuando pudo lo sostuvo. Lo que no era suyo lo introdujo a un ojero donde todo era oscuro. Oscuro es el cielo cuando trae tormenta y truero. Sueños de momentos que deseo. Solo ese es un deseo que hacemos pa' cambiarlo sin creerlo. Capaces de esforzarnos sin poderlo merecerlo. Dualidad que encuentro es la paz con mente y cuerpo. Cuerpo que camina y mi mente es la que guía. No te miento si a veces a mí me entra la batía. Como todo lo que es nuevo tiene una garantía. Le alucina. Todas las vivencias hacen que yo las escriba. Los pasos incorrectos hacen que yo los corrija. No es que eres a la suerte tumbado en una silla. Si no tienes un boleto no se gana la lotería. Deja de portería. Deja de habladuría. Aprende las lecciones de la escuela del día a día. Como dice. Sal, 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 el coro. Goza, piensa, ríe. En el camino hay una luz. Goza, piensa, ríe. Que yo tengo la historia de la luz. Goza, piensa, ríe. Goza, piensa, ríe. Busco un sueño en la historia. Y sé que tú, y sé que yo, ese dolor lo siento yo. Si sabes despertar, y tienes ya sabiduría. Me niegas a levantar, lo que cuesta es la salida. Hace justo lo que veo, de tu cara con tu vida. Tienes hambre de crecer, empiezas a buscar jodidas. Y sé que tú, y sé que yo, ese dolor lo siento yo. Goza, piensa, ríe. No hay nada más de ello que ser libre. Sin otro llave y paz, yo tranquilo miré. Mientras tanto la felicidad perseguiré. A la cima de la montaña subiré y disfrutaré. Goza, piensa, ríe. En el camino hay una luz. Goza, piensa, ríe. Que yo tengo la historia en la luz. Goza, piensa, ríe. Goza, piensa, ríe. Busco un sueño en la historia. Siento bien.